mi nombre soy Andrea, me encuentro en la ciudad de Cali, Colombia, soy asesora estratégica junto con Fede Veiga y vamos a iniciar un tema muy muy interesante para todos ustedes, recuerden que nosotros estábamos los días martes y jueves, este mismo horario de las nueve de la mañana por esta misma sala para poderles compartir a todas las personas que son directores, que posiblemente apenas están retomando o posiblemente también sean personas que sean nuevos sí y bueno entonces ahí se le da siempre un tema un para qué tics de pronto algunas novedades y todo lo que tenga que ver con la información pues adicional de requisito o la fe hola qué tal cómo están buenos días mi nombre es Fede Veiga me encuentro aquí en la Argentina y soy junto con SOE asesor estratégico bienvenidos a todos que tengan un gran día hay de muchos lados hoy tenemos Andrés muchas personas de muchos lados así es así es bueno más inicial el tema para que nos salió del tiempo esto por acaba compartí pantalla a ver a ver por acá bueno como les decía siempre nosotros vamos a estar los días martes y jueves con un tema es un tema muy especial para todas aquellas personas que nos están representando la marca como un director director de sitio y de igual manera si tú estás aquí como invitado también te va a servir porque todo toda la información que tú puedas capturar en estos espacios ya vas a poder llegarle a un cliente final o a un prospecto no es un prospecto posiblemente una persona que de pronto quieras invitar acá a la cooperativa o todos los beneficios sí bueno listo entonces hoy vamos a hablar de los banners cooperativos estos banners cooperativos nosotros tenemos diferentes plataformas donde usted puede ubicarlos sí ya sea la marca una marca de pronto representativa de la ciudad sea que haya realizado algún paquete especial con algún cliente sí o posiblemente sean un banner que sean representativos de alguna feria puedes hacer alianzas comerciales con ferias ya sea artesanales ferias de pronto de algún tema en especial no sea ciertos como dice rubro no bueno nosotros también tenemos banners cooperativos que pueden impactar no impactar en el sentido de que tú como director o de pronto si estás haciendo sinergia con un equipo comercial esta marca pueda estar en diferentes espacios dentro de nuestros directorios ya sea directorio hay hielo o directorio especializado sí y estos espacios la persona puede colocar la marca dependiendo el tiempo que le hagas de pronto pues he hecho la estrategia no es a que hay unos que puede ser desde un mes otro que desde un año si puede manejarlo ya sea con la misma digamos como el mismo espacio del tiempo de la de los productos no sea el pro super ultra ejemplo si yo tengo un anuncio que voy a dejar por tres años que puede dejar sea tres años en cada categoría cierto y los otros ya sean seis meses sin comenzar dependiendo de igual manera entre más tiempo tú le coloques estos espacios van a poder digamos tener como ese ese tráfico no sea ese tráfico ya sea por medio de tu enlace el enlace que le coloques el portal que lo ideal es eso no sabe colocarle como sugerencia el link que va enlazado con la pauta publicitaria sí para que el tráfico 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 o también ya si este el caso que de pronto deseen darle tráfico a una página claro está que si nosotros le hacemos ese tráfico al enlace que va ligado o enlazado con nuestro anuncio va a tener como más impactos a porque todo enlazado ejemplo la persona ingresó la pauta le dio clic visita sumó sí y después va a poder ver la sección de las redes sociales y la página web bueno vamos a que ver un vídeo más o menos algo así cortico de qué concepto se puede indicar referente al urbano para que tenga más o menos una un concepto claro los banners son piezas publicitarias que se insertan en páginas web funcionan un poquito como las vallas publicitarias en el mundo real tratan de captar nuestra atención genera reconocimiento de marca y atraer visitas de acuerdo con su formato hay distintos tipos de banners tenemos los formatos integrados que tienen una posición fija dentro de la página web donde se insertan y así podemos hablar por ejemplo de banners horizontales también podemos hablar de roba páginas o también podemos referirnos a rascacielos cuando por ejemplo tienen un formato vertical tenemos también los formatos expandibles que pueden presentar un vídeo o una animación y se despliegan por toda la pantalla a veces resulta difícil acertar con el botón de cierre para acceder al contenido por último tenemos los formatos flotantes que no tienen una posición fija dentro de la página por ejemplo los interstitias o los banners que se abren en una capa flotante los banners se suelen contratar a un determinado coste por mil o cpm es decir pagaremos una cantidad al medio por cada mil veces que muestre nuestro banner aunque puedan parecer muchísimas lo cierto es que los usuarios han terminado por desarrollar lo que se llama ceguera del banner ya que tratan de concentrar su atención en el contenido e ignorar los mensajes publicitarios por eso funcionan mejor los banners más grandes los que se suelen poner en la parte de arriba de las páginas o los que se programan coincidiendo con grandes campañas de publicidad en otros medios para diseñar banners que generen tráfico el mensaje debe ser muy claro y directo el banner debe descargar muy rápido presentar una oferta atractiva e incluir una llamada a la acción google ads también permite gestionar campañas de publicidad gráfica insertando banners en su red de contenidos en este caso sin embargo el modelo de coste que se aplica es el de coste por clic y no el coste por mil al hacer un banner bien bien estructurado con digamos ciertas frases que hay siempre hablan en el vídeo llamados a la acción o las iniciales o las siglas cta entonces cuando nosotros hacemos esas frases que son llamados a la acción hace de que esa persona se interese le dé clic a ese banner y te lleve a una página cierto a una página la cual vas a encontrar ciertas información o también puede pasar de que esta persona está consultando cierta página y le interesó ese banner y porque a veces puede pasar de que la información que están pasando de pronto allí no tenga nada que relacionado a lo que estás buscando lo que estás consultando y te lleve a una página diferente es ya cuando baja esa página va a encontrar mucho más información de siempre estos van a lo vamos a encontrar en diferentes posiciones y aquellas páginas que tú vas a estar consultando en el caso nosotros bueno vamos a ver aquí cuáles serían los banners corporativos que podríamos nosotros tener como estrategia si en el momento que tú le vayas a informar a un cliente antes de ello es como hacer un breve resumen de lo que ha hablado ahorita el señor del vídeo para que ustedes tengan en cuenta y de aquí en adelante puedan realizar realizar su paquete a su paquete en el cual va a incluir todos los banners corporativos claro previo siempre hacérmelo un estudio al cliente para saber si estos banners recuerden que nosotros hacemos bastante banner cuál sería el ideal para que esa marca se posicione dentro de los portales entonces qué es un banner el banner es un formato publicitario bastante presente en internet es el que más presencia posee se introduce en cualquier portal online para dar visibilidad de una marca entonces estos banners yo creería que lleva años 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 presentándote en diferentes plataformas para que si se haga conocer una marca sea que tú de pronto tengas un producto gratis y esas empresas están pagando ciertos digamos tiempo o ciertos valores para poder estar allí cuál es la función de estos banners su finalidad es mostrar a los visitantes de una página web un contenido específico mayor visibilidad de la marca y ésta sumará visitas reales de acuerdo a la frecuencia que los visitantes le den clic entonces por eso yo en el inicio decía que lo ideal y como sugerencia y ustedes de pronto cuando coloquen los banners corporativos dentro del portal dentro de los portales sea hielo que el director general o los directores especializados incluyen el link si el link que va direccionado a su pauta o sea la pauta del cliente para que si usted va ganando visita y esa visita recuerden que nos va a ayudar siempre a la parte de la indexación ahí sí en la indexación sería cuando la persona busque en google entonces cuando la persona digamos hace todo este proceso gana visita aparte de todos los direccionamientos virtuales que han realizado con el link y fuera de eso también colocándolo pues en la búsqueda de google ya tenemos muchas búsquedas muchas puertas de que esta marca va a poder ganar visita entonces eso sería como lo más ideal o sea hacer como un enlace siempre continuo no separado para que si podamos tener nuestros resultados si nosotros lo hacemos de pronto que el cliente aunque la mayoría de los clientes pues se dejan llegar por lo que uno es un asesor es cierto si de pronto llega el caso de un cliente que diga no pero yo quiero que vaya a mi página para que le dé tráfico a mi página de igual manera usted le pueden decir lo siguiente si le bueno usted ha tenido aquí una página una página web de la cual también necesita que le demos tráfico entonces lo ideal para que si tenga una especie de de resultado final tanto usted como yo entonces ya usted le dice no es ideal colocar el enlace el enlace allí ya sea el icono por ejemplo si es un icono de hay hielo pueden ustedes aquí habrá un paréntesis pueden ustedes escribir o sea generar un ticket para que el soporte le entreguen el loguito de hay hielo sí y ahí ya le pasan el enlace o sea el link directo para que la persona que le dé clic lo lleve a la pauta si haga de cuenta como cuando usted ve en las redes sociales facebook y en la parte inferior o superior entonces ahí aparece los iconos la persona le da clic y lo lleva a esa cuenta cierto igual manera acá a que si mi director es el director es especializado igual manera que si de pronto es profesional salud y demás bueno entonces también lo solicitas entonces que coloquen allí gs salud por decirlo así que sería el loguito y le adjuntas el enlace o sea el link para que esta persona que está haciendo la página ya está creando y le pueda apoyar al cliente y lo pueda colocar en esa sección entonces cuando la persona ingresa como visitante sea la página web que contó por google lo encontró igual manera le da clic y lo lleva a nuestra pauta o sea siempre por donde tú lo veas siempre va a llevar al punto de que le esté dando tráfico si le esté dando tráfico siempre bueno por acá bueno existen digamos en el mercado un diferentes tipos de baño diferentes a diferentes uno pueden ser formatos integrados que son banners cuya posición es siempre fija en la web por ejemplo en el caso de nosotros todos los banners que tenemos son estáticos o sea son fijos si de igual manera cada vez que de pronto nosotros actualizamos el navegador siempre van a estar rotando diferentes banners siempre van a estar diferentes marcas en esas mismas posiciones solo que van a estar cambiando las marcas siempre y cuando tú hayas habilitado bastantes marcas o sea bastantes banners si no bueno solamente aparecería uno o dos también hay formatos expandibles estos formatos expandibles son banners que se pueden ampliar en la pantalla al al pasar el ratón por encima entonces hay unos que tú en la medida que vas navegando en una página pasas el ratoncito si y ahí se te va expandiendo si hay otros también que son formatos flotantes que son banners que si posición fija que se mueven a lo largo de la página siguiendo a la navegación del visitante si por donde tú vayas ingresando diferentes secciones siempre va a estar este banner flotante si siguiéndote por esas ubicaciones que tú de pronto estés explorando en sí como que dice la conclusión que tenemos del banner es el objetivo es crear marca y seguidores que quieran comprar nuestro producto o servicio ya es por ello les decía que es muy importante que cuando nosotros vayamos a crear la pieza publicitaria o una persona que la vaya a crear siempre colocar ciertos textos llamados a la acción que sean de pronto algo que llame la atención para que esta persona si se interese le dé clic y lo lleve pues a la página que tú de pronto desees que vaya de igual manera bueno van a tener posibles compradores a veces puede pasar de que existen también las campañas tanto facebook como las redes sociales pero las redes sociales como google que también de pronto por no más por investigar por explorar qué marca es no más le dan clic cierto para investigar de qué trata y posiblemente en ese proceso no realicen ninguna compra pero solamente ganó visita esa marca ese link entonces hay diferentes maneras una persona ingresa puede ser que le interese el producto compró sería pues como el final hay otras que no solamente ingresan a explorar a explorar la marca que es lo que venden otros también puede ser de que posiblemente en el proceso de la compra abandonen o sea van a hacer la compra pero se arrepintieron y abandonaron pues ese proceso les pueden pasar esas cosas en las campañas en el caso acá bueno sería más o menos como posicionamiento de marca dentro del portal los portales de nosotros son locales por ende todos los banners que tú veas en los diferentes directorios siempre van a ser locales siempre no va a ser de punto nacional o internacional sino locales o sea que si de pronto tú vas a comercializar un producto en un paquete que viene incluido los banners deberás indicarle a esta persona si este es el caso que de pronto ingresó por aparte o sea no le entregaste el enlace o el enlace de tu portal que seleccione la ciudad para que si lo direccione directamente a los banners respectivos si no no lo va a poder de pronto visualizar bueno todas estas características que voy a nombrar ahorita ustedes siempre la van a encontrar dentro de su yellow office el yellow office es la oficina virtual del anunciante siempre que ustedes van a activar un código si cualquiera de los banners corporativos por ende se le va a desprender un menú y en la pantalla al frente va a aparecer las medidas el formato y el peso entonces ahí es muy sencillo o sea no es nada complicado es como cuando tú subes una imagen en una red social solamente basta tener la medida real en pixeles para que este sistema te lo abarque o sea te lo tome a la medida real y así puede aparecer este banner en el espacio correspondiente de la sección de los directores por ejemplo el category spot es el category spot es un producto que va cuando nosotros hacemos una búsqueda dentro del portal aparece una sección en la parte superior por medio como decir unas carpetas a unas carpetas que van de acuerdo al estudio que tú hayas realizado del inicio de tu directorio por ejemplo si son directorio general es el de yellow tú puedes colocar dependiendo de los sectores que tú te manejero por ejemplo una puede ser que diga gastronomía otra puede ser restaurante una puede ser hoteles y así es todo eso tú lo vas seleccionando de acuerdo a la cantidad de categorías que puedes habilitar y ahí vas incluyendo después cada rubro en el caso de nosotros de los directores especializados entonces si sería un estudio solamente basado a ese mundo de acuerdo al al directorio que tú escogiste ejemplo si es por ejemplo de salud que incluye salud salud puede ser ontología médicos hospitales y demás entonces todo eso lo vas colocando en las diferentes categorías solamente es carpetas cada categoría también comprende que puedes incluir cualquier anunciante de acuerdo a donde tú lo quieras seleccionar donde tú lo quieras ubicar allí cada uno de ellos la medida la medida que aproxima pues que se puede colocar es 120 píxeles de ancho por 90 de algo como les decía cada vez que ustedes habiliten un código de estos banners automáticamente todo este formato de las medidas que va a aparecer o sea que no hay de punto una pérdida de que hay como será la medida no hay automáticamente te va a aparecer la medida y ya cuando tenga la medida ya sea que tú lo realice a una persona que tengas en tu equipo la adapta si la adapta bien dependiendo si es muy pequeña entonces recuerda solamente colocar el logo de la empresa no colocar textos porque no se va a visualizar o sea se hable punto muy diminutivo o sea muy chiquitico y es mejor solamente colocar la marca o sea como carga de recorrido de marca ya si es un banner más vistoso mucho más grande entonces ya tú miras qué puede abarcar así grande para que la persona que llegó a ese momento pues al directorio le impacte ¿sí? acuérdense ¿no? frases llamadas a la acción o sea frases que crean esa motivación esa inquietud de poder conocer la marca de igual manera también estos paquetes tú lo vas a poder encontrar o sea todo lo que tenga que ver todo lo que tenga que ver con la cantidad y los valores ¿sí? lo vas a encontrar en tu oficina de directo de tu persona ahí va a encontrar todos los paquetes los valores va a poder hacer como se dice la división cuánto te sale cada uno y ahí vas a ver cuánto saldría el paquete final del cliente ya sea que tú le obsequies x tiempo y los otros digamos código se lo cobres ¿sí? o dependiendo pues la estrategia comercial que tú vayas a realizar cualquiera de estos paquetes de los banners tú como director vas a poderlos comprar 100% con YPC o sea que si tú de pronto estás iniciando eres un director nuevo o de pronto estás retomando yo te recomiendo que compres los paquetes que más de pronto puede hacer que tú conozcas o tenga una estrategia ¿por qué? porque el momento que tú le vayas a indicar esto al cliente no hace que de pronto no tengas tu stock lleno ¿cierto? tus productos y pueda pasar de que bueno se te pueda dilatar muchas cosas ¿no? en cambio si tú tienes tu stand lleno o sea de diferentes códigos que me pueden digamos ayudar a hacer la venta sería magnífico que tal que de pronto en el momento que tú le estés indicando al cliente sea presencial o sea virtual el cliente diga listo yo lo quiero hacer y de una vez el cliente tenga ese tiempo ¿sí? y tú también pues puedas disponerlo para que puedas asesorarlo y de una vez hacerle la creación de la pauta imagínate y si no pues sería una demora ¿no? ir comprando los productos y demás ¿no? entonces ya todo dependiendo de tu estrategia, tu rapidez, tu creatividad ¿no? de lo que quieras hacer para que ya de una vez tengas como la confianza ¿no? a veces puede pasar de que cuando la persona no tiene el producto lo desconoce, no sabe para qué puede servir ¿cuál sería el beneficio? entonces ahí empieza una duda ¿no? una duda, una inquietud como que sí, como que no, no, yo mejor no lo compro ¿no? porque estás con la duda sin embargo si tú adquieres los paquetes vas a tener más confianza de hecho vas a poder hacer también prueba de error ¿no? prueba de error con ciertos clientes para saber cómo funciona, dónde se activa, cómo se activa, dónde aparece qué tamaño digamos puede ser ideal ¿no? para que pueda aparecer la marca bueno, tenemos un siguiente banner que sería el Área Spawn este Área Spawn está en la parte derecha, también de igual manera cuando hemos realizado una búsqueda en la parte derecha debajo del Windows, ahorita también lo vamos a ver entonces también ese es un producto que sería algo muy pequeño por ejemplo la medida 115 por 90 muy pequeña entonces es una medida que solamente sería colocar el logo de la empresa ¿sí? de igual manera tú vas viendo ¿no? vas viendo, vas probando si te queda bien o no igual lo puedes reemplazar de igual manera también te recomiendo algo si tú de pronto ves que está fallando si de pronto alguna carga de alguno de estos banners hay que tener un poquito de paciencia porque recuerden que estamos en una mejora ¿no? una mejora es algo muy monumental ¿no? si de todas formas sigue el error o la falla entonces ya sabes que puedes generar un ticket generas un ticket para que el soporte revise qué es lo que está sucediendo y ya ahí entre ciertas horas ya te van dando respuesta este también contiene un paquete de 50 códigos o sea que hay unos que vienen con 50, otros que vienen con 10 y demás de acuerdo a eso bueno va realizando como la edición del valor final que te sale un dólar para que ya tú revises bien como sería pues la parte de la estrategia que le vas a indicar al cliente tenemos otro que llama Master Spot Master Spot si es un producto que aparece en el home principal o sea en la página principal de tu portal donde están las diferentes marcas entonces ahí también sería como el tamaño ya más pequeño aún de 90 por 45 píceles solamente colocar la marca o sea el logo bien grandecito casi que barque el tamaño de este rectángulo ¿sí? para que si la marca se visualice entonces cuando tú ya has colocado allí recuerda que cualquiera de estos manas le vas a colocar un enlace un link de igual manera como indicamos al comienzo ¿no? colocarle el link de la pauta para que le visite o sea para que gane bastante visita, visita, visita y así puedas ganar tráfico, tráfico recuerda que entre más tú coloques el enlace de tu cliente si estamos hablando aquí ahorita ya del rol de director de tu cliente en diferentes medios vas a ganar visita y eso te va a ayudar a la indexación ¿sí? no podemos pretender de que la pauta solita va a generar resultados o que posiblemente esos digamos personas que estén interesadas en la marca lleguen ya o sea ahí no, no, no se puede o sea años yo diría que por ahí en el 2000 ¿qué podemos decir? 14 por ahí para acá siempre, siempre era manejarlo de que la marca fuera colocado en diferentes medios de hecho hasta tú hablando con una persona ¿no? mira yo estoy, un ejemplo que veo a un cliente ¿no? estoy en tal portal de hecho una vez en una radio ahorita no recuerdo qué radio era indicaban de que esta persona ¿sí? estaba en cierta digamos en redes sociales y nombraron y nombraron el link de la página de Amagüez o sea dijeron nombre de empresa punto Amagüez punto y dije ¡ah! mira que chévere o sea me pareció chévere ¿por qué? porque hay empresas ¿sí? que le tienen como dicen esa relevancia y también la persona que le la abordó pues digamos en su momento la asesoró bien cuál sería de pronto la como dice el paquete que tenía ¿no? pero ellos en vez de dar el link de la de la pauta vieron fue la página de Amagüez no pasa nada igual están haciendo como dice record de marca de nosotros ¿no? digamos de aquí de la compañía entonces por eso es importante ¿no? o sea siempre indicarle al cliente usted puede colocarlo en diferentes medios usted puede también cuando esté interactuando con un cliente de igual manera igual también yo diría que también llamados a la acción y son como unos banner presenciales es como cuando la persona va a un almacén está en la caja ¿sí? eso es lo primero que la persona llega nos da la caja y ahí se queda como dice bastante minutos hasta que la atiendan ¿no? creanla de vuelta o si ha usado la tarjeta y más entonces ahí podría colocar una hoja o sea una hoja tamaño carta un sticker como tú quieras para que esa persona que llegó allí mientras tanto esté visualizando la información también sería interesante que este administrador o dueño de empresa le indique a la persona que está teniendo la caja mientras tanto que yo le voy a darla de vuelta por favor lea esta información que está aquí son redes sociales de nosotros nos puede seguir o sea eso no lo hace la verdad tú te pones a evaluar o algún estudio que tú hagas presencial no lo hace o sea no hacen eso entonces ahí están desperdiciando porque mucha gente o sea cuánta gente llega presencial en un almacén y sería un desperdicio no decirle indicarle ¿no? aquí están nuestras redes sociales nos pueden seguir ya sea que le coloque un código QR ¿no? recuerden que nosotros ya hablamos del código QR pues lo captura y lo va llegando a la pauta o sea todos esos como dice esos espacios rápidos de minutos que tú puedes llevar a ese cliente haga de cuenta como que si tú eras lo virtual ¿no? tú lo virtual publicas algo colocas un una pieza publicitaria con un test un enlace y automáticamente estás haciendo que esa persona ¿sí? vaya donde tú quieres que vaya ¿cierto? que nos nos siga nos comparta nos comente ¿cierto? igual manera acá las personas que estén interesadas bueno capturan el código o le toman una foto a la imagen ¿sí? o posiblemente le entregó una tarjeta u otra cosa que pueda hacer de que se haga record de marca cuando la persona llevó ese papel ¿no? o lo que le han entregado ¿sí? es todo eso imagínate cuántas cosas pueden aprovechar un cliente a un usuario nuevo ¿no? porque llegan muchas personas nuevas que ni siquiera nos siguen o sea personas que llegan a comprar un producto y chao o sea no hay fidelización del cliente entonces por eso mira por eso es importante saber los conceptos de todo lo que tenemos nosotros puede ser básico ¿no? los conceptos que nosotros tenemos dentro de los portales para que puedas así también llevarle a un asesoramiento al cliente o sea tantas ideas que tú puedes indicarle al cliente imagínate bueno ahí se lee ¿cuál es el tiempo de vigencia de los banners luego de ser publicado? bueno de todos, todos, todos desde un mes ya dependiendo de lo que tú lo vayas a manejar con el cliente ejemplo que le vas a a colocar un paquete que dure tres meses el Master el Arespo y demás y el Catering es el único que si viene desde un año es también igual si tú tienes una pauta de cinco años puedes incluirle cinco años de Catering o tres años de Catering o sea dependiendo la estrategia dependiendo el bolsillo del cliente dependiendo como hayas hecho tú el estudio con la estrategia ahora recuerden que todos estos códigos todos los códigos banner igual que el Pro el Ultra de Super siempre la vigencia dentro de tu oficina virtual como director son seis meses para tú poderlo ampliar seis meses más seis meses más te deberás pagar diez por ciento en YTC para que se nos los pierda ¿listo? ten en cuenta eso hacer los días antes ampliarle la fecha ¿sí? y poder tenerlos seis meses más seis meses más en el momento que pronto se te olvidó se te pasó pierdes esos códigos y deberás comprar otro paquete otro paquete pues pagando con YTC ¿listo? bueno voy aquí por acá bueno tenemos otro Windows Spot este sería un poquito más grande o sea yo diría que el más vistoso porque es casi como el doble de lo que ya hemos visto las medidas anteriores este sí tiene 360 píxeles por 180 píxeles ¿sí? ese es un producto que es primero grande o sea vistoso segundo es fijo por más que tú muevas o sea digamos la pantalla de arriba abajo siempre va a quedar quieto o sea va a quedar quieto esa marca entonces de igual manera tú puedes hacer algo aquí como más de estrategia comercial ¿cierto? indicando ya sea una promoción cierta festividad por ejemplo ahorita a nivel mundial bueno algunos países creo yo que no lo manejan o de pronto todo ¿no? viene San Valentín ¿no? ahorita el 14 de febrero bueno ahí recibo chocolates todo lo que quieran regalar entonces San Valentín en diferentes países lo celebran muchos en Estados Unidos y Europa bueno no sé qué más país aquí en Colombia no aquí en Colombia no sé por qué aquí en Colombia lo celebran es amor y amistad es en septiembre en septiembre es que celebran amor y amistad sin embargo muchas empresas acá aquí en Colombia lo están celebrando ¿por qué? porque la economía o sea la economía no pueden quedarse quietos hasta esperar cierta fecha ¿no? o sea ellos también se ponen a la moda ¿sí? porque hay muchas parejas que no les importa la parte comercial sino siempre demostrarle como dice la parte de amistad o de amor a un amigo ¿no? o una pareja entonces ahorita todo lo que tenga que ver con floristerías desayunos sorpresas que los que vienen peluches chocolates todo eso se mueve canastas o sea todo eso se mueve los que hacen de pronto aquí se usan mucho lo que son esos vasos que van impresos con logo igual también los imprimen con la foto de la pareja o sea todo eso se mueve entonces ya dependiendo el comercio dependiendo el comercio la cultura la ciudad ¿no? entonces aquí se mueve mucho eso entonces todo lo que tú veas por ahí se está moviendo ahorita diciendo que San Valentín no se celebra acá pero pero hay un porcentaje de personas ¿cierto? que yo diría que no son porcentajes de comerciantes sino personas normales sí que ellos critican ay pero es que estamos en Colombia aquí no se celebra San Valentín eso es en septiembre bueno son un grupo que nada que ver o sea nada que ver no entra en nuestro círculo ¿por qué? porque es un combo digamos así un combo de personas que no ven ¿cierto? como no son comerciantes no ven de que haciendo esto mueven más el comercio yo me imagino que ahorita el centro debe estar lleno o sea en diferentes digamos almacenes porque lo que no pueden hacer de pronto en enero casi finales de diciembre lo van a estar haciendo ahorita y así decisivamente ¿no? otras fechas especiales que vengan al día de la mujer viene ahorita el 8 de marzo y así ¿no? ¿no? entonces son fechas o sea son fechas estratégicas que el cliente puede colocar allí una marca indicando un descuento un osequio que de pronto bueno x cosas que por la compra de tal cosa o mayores de tanto en su moneda local pues le osequia tal cosa o tal descuento o que si usted hizo mayores de de tal precio el domicilio es gratis o sea todo es un gancho es un gancho para que la persona diga que chévere que tenga un nuevo cliente un nuevo cliente se llama fidelización después ¿no? se llama fidelización entonces eso sí es ideal que tú le digas a un cliente indicándole la importancia de los mayores corporativos por eso es que a veces eso ya depende de cada persona a veces de pronto la persona por falta de conocimiento falta de pronto de información no se da la tarea ¿cierto? de explorar aparte pues de los espacios que nosotros tenemos aquí también ir ya sea en Google sea de pronto en YouTube porque hay muchos hay muchos hasta en las redes sociales hay mucha información que tú puedes apoyarte en lo básico ¿sí? para poder saber la diferencia de uno a la otra ¿no? entonces si tú de pronto entregaras eso al cliente indicarle la importancia de por qué la marca debe estar ¿sí? en diferentes espacios imagínate todo lo que podrás lograr ¿no? o sea tanto tú como el cliente bueno este paquete trae ya 20 20 códigos de igual manera en tu oficina de director aparecen los precios y ya tú sacas pues cuánto sería cada cada valor del código así es ofertas de dulces y flores bueno y por último sobre este digamos banners que son dentro de los portales tenemos el artículo banner este artículo banner es aquel las personas que de pronto están haciendo las actividades escribir de pronto artículos diarios hay unos espacios ¿no? que están en la parte superior que es el top banner y la parte derecha que es de manera lateral entonces aquí aparecen top banner que es lo que entra paréntesis superior 700% de ancho ¿sí? y la parte del banner lateral que está en la parte derecha es 360 por 360 o sea un cuadrado este sí ya es un paquete mucho más grande que son 100 códigos ¿sí? o sea que aquellas personas que de pronto les gusta escribir o de pronto encuentran clientes empresas que pueden estar dando tics y demás recetas bueno cosas así diariamente entonces eso diría ideal ¿no? porque pueden escribir la información y a su vez colocan estos banners para que también puedan tener presencia de marca en los directores bueno eso diría todo lo que es la parte de los banners dentro de los directorios tanto tú como digamos la parte de a hielo o dentro de especializado tenemos también uno un tipo por acá uno que se llama banner patrocinado este banner patrocinado si ya viene ¿sí? dentro de nuestro digamos oficina virtual y eso es un banner que es para que tú puedas también impulsar ¿cierto? impulsar todo lo que tenga que ver con la marca o sea la marca digamos de tu director ahora todo depende también de la estrategia que tú quieras hacer ¿no? porque es que a veces puede pasar de que hay directores ¿cierto? hay directores que colocan un banner ¿sí? un banner indicando este anuncio está vencido o sea eso no dice nada ¿no? en cambio si tú colocas algo una frase de que la persona que buscó algo encontró esa empresa al punto que está vencida o que sea al punto un free porque lo free también le aparece este banner en la parte superior indicándole por ejemplo te gustaría estar aquí o espacio disponible o sea cosas así hace más agradable ¿sí? la persona cuando vaya a ingresar a digamos a saber mucho más de nuestros productos ¿no? si de pronto colocaras por ejemplo tienes un producto para para distribuir o comercializar informes aquí o sea son llamados a la acción y son frases amenas ¿no? pero ya colocando este anuncio está vencido o renueve su anuncio o sea no sé me parece como tan tan drástico como tan frío como tan ¿sí? claro igual manera es de cada quien ¿no? sin embargo si lo hace más amigable la gente va a estar como más interesada y le va a dar de pronto clic 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 para saber mucho más ¿no? bueno entonces aquí estamos en nuestra oficina en el mal office aquí aparece por ejemplo en la parte izquierda ¿sí? en la parte izquierda donde dice herramientas y recursos está anuncios patrocinados que está aquí ¿sí? anuncios patrocinados y por ende banner del patrocinador entonces cuando ya aparece banner del patrocinador en la parte izquierda ¿cierto? vamos a encontrar un banner que se llama banner patrocinado entonces este banner patrocinado se encuentra digamos en los anuncios vencidos ¿sí? ya sea que de pronto vengas con un directorio especializado ya más de un año entonces ahí podemos decir que hay anuncios vencidos o en su defecto las personas que de pronto han colocado un anuncio free o sea premium o sea gratis entonces vamos aquí en dice herramientas y recursos donde dice eh anuncios patrocinados banner del patrocinador y es ahí donde te aparecen tres digamos como opciones para que tú coloques los banner ya sea también que lo puedes utilizar aquí voy a colocar un banner ya sea que tú puedas utilizarlo también para marcas por ejemplo si hay marcas estratégicas dentro de tu ciudad te lo puedes colocar allí como estrategia ¿sí? para que las personas que de pronto estén consultando y vean estos anuncios vencidos o free se interesen también de cómo estar allí ¿no? entonces pueden colocar alguna marca y abajito ponte una frase muy pequeña indicando te gustaría estar aquí o este espacio disponible que son frases ¿no? son frases ahora cualquiera de ellas ya sea un banner dos banners que van divididos o cuatro banners cada una de ellas siempre te va a salir específicamente las medidas o sea medidas en píxeles por ejemplo aquí tienes 150 píxeles por 60 entonces aquí coloca la imagen la url ¿sí? la url digamos si es un cliente ya sabes que puedes colocar acá el link directo de la pauta ¿sí? para que le dé tráfico o en su defecto si de pronto es algo para ti ¿no? o sea por ejemplo que si tú eres director estás colocando la información para que este usuario te llegue a ti entonces puedes colocar un enlace ya sea de WhatsApp una página de aterrizaje o sea una página de punto de donde va a encontrar más información o una red social entonces todo esto lo que vas a hacer es como una especie de de llenar los espacios si adecuadamente ¿no? estratégicamente para que el usuario que llegó allí encuentre toda la información tú ya sabes tienes tres maneras ¿no? un banner que aquí estamos hablando de 600 por 60 píxeles dos banner 300 por 60 píxeles y lo que dice cuatro banner 150 por 60 ya dependiendo como tú lo quieras organizar y listo ya cuando le das las informaciones le das enviar datos y ya aparecería la información allí respetiva de igual manera aquí mira en la parte inferior te va apareciendo los formatos y todo lo que tenga que ver con los banner entonces sería ya saben ¿no? parte portales ahí hay los directores especializados tenemos todo lo que son los banner corporativos para los clientes ¿sí? donde tú puedes impulsar la marca y está este espacio que es el banner digamos como el anuncio patrocinado para tú como director puedas también impulsar la marca de tus clientes y también tú mismo ¿no? ahora otra cosa lo ideal es que utilicemos como dice ciertas formas claro pruebas de error y también eso de persistencia y constancia ¿no? porque de pronto no crean que hoy coloqué uno y ya voy a tener posibles clientes no o sea eso es a medida que la persona consulte la persona que visualiza las informaciones y demás va a encontrar esos espacios y ahí pueda pues la persona como dice preguntarte ¿no? consultarte de acuerdo a lo que has colocado allí bueno vamos acá también en la parte de el directorio el directorio si de pronto ustedes desean saber mucho más de los banner ¿sí? de los banner de pronto de pronto de qué sesión puede estar qué estrategia cómo está el pollo hacer con ella entonces esto siempre me ha gustado a mí de una forma muy didática o sea que si de pronto también tú le vas a mostrar esto al cliente ya sea que lo vas a mostrar presencial o virtual puedes llevarlo a esta sección recuerden que esta sección la tenemos en la parte inferior de cualquiera de los directorios comerciales te vas acá donde dice el menú haz banner y vas a encontrar todo esto que está aquí ¿sí? a medida que tú vas seleccionando cualquiera de ellos te va apareciendo una especie de reseña o sea una información y en la parte de acá derecha donde está ubicado por ejemplo vamos a colocar historia de éxito me aparece la sección que es un artículo donde viene un top banner va en el lateral la información que puede ahí sí puede plasmar la información del cliente ahí sí podemos colocar eso ¿sí? y eso sería una historia de éxito ¿sí? ah ¿qué artículos para hacer si nada? lo que yo ahorita les comentaba que pueden colocar un top banner y van en el lateral ajá entonces colocas un artículo cualquier tema que tú desees claro no pautas publicitarias nada de ofertas de YTC solamente de pronto algo que pueda servir mucho a las personas y estos espacios están libres para que las marcas estén aquí ya sea que nada más colocaste uno o los dos eso sería pues como la parte ya de de todo lo que son van a comparativos de aprovechar los espacios ¿sí? de tener como la importancia del porqué quiero de pronto colocar la marca allí bueno no sé Fede si desea decir algo no todo muy claro todo muy claro como siempre que siempre les doy es familiarizarse con lo que es la oficina familiarizarse con los diferentes productos perdón con los diferentes productos ver de qué manera y de qué estrategia pueden pueden emplearse como para hacerse el cliente ya sea de forma gratuita como regalo por por conseguir una pauta por una apertura de directorio eso depende de cada director son todos productos muy poderosos tenganlos en cuenta tengan en cuenta tengan en cuenta vamos a poner entre comillas que por ahora se pueden se pueden adquirir en YTC simplemente con actividades ustedes pueden adquirir los diferentes productos que estuvo que estuvo describiendo SOE y pueden tener un directorio súper 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 así que bueno mi recomendación es esa entre en la oficina investiguen no van a hacer ninguna macana no van a cometer ningún error vayan viendo pestaña por pestaña listado listado de anunciantes listado de los códigos cuántos códigos tienen o fíjense los diferentes paquetes qué cantidades siempre tienen una ayuda memoria como en la página como dijo SOE como este vídeo que va a quedar en la red que va a quedar en el canal así que bueno inclusive como les decía anteriormente tienen el otro vídeo sobre sobre lo que es la oficina perfecto bueno ya por último acá voy a compartir lo que son todo lo que es la parte de nuestra red todo lo que tenga que ver con la parte del calendario para que lo tengan en cuenta bueno recuerden que nosotros estamos siempre los martes y jueves en ese mismo espacio en la nueva Miami donde siempre vamos a estar con un tema un para qué tics y demás aquellas personas que ya son directores sin embargo si te has llegado aquí por medio del calendario puedes estar porque toda esta información te va a ayudar bastante en el momento que tú desees hacer cineasta con un director o ya hagas parte pues de pronto el equipo comercial de él bueno recuerden que también estamos nosotros en diferentes digamos secciones por ejemplo la comunidad EGS está en el canal de Teleram ¿sí? por ahí van a compartir muchas informaciones de todas las personas que le están dando de alta alguna directoría los que son partners y demás información y también está habilitado el chat en Teleram si de pronto ya eres director por favor solicita el enlace por interno para que te podamos agregar y puedas tú realizar todas tus consultas de acuerdo al programa City to Forum por ahí si es bueno tenemos como una nota indicando que la persona que de pronto va a consultar sea amable sea cordial nada de lenguajes ofensivos y solamente información respectiva al programa City to Forum bueno y por último tenemos un calendario este calendario tú lo recibes cada ocho días de acuerdo a los diferentes webinars que tenemos en la semana de igual manera también hay diferentes informaciones que tú puedes traer a un prospecto una persona que quieras invitar entonces los días lunes como los martes y jueves hay diferentes horarios uno es a las ocho de la mañana y lo que es martes y jueves a las ocho de la noche puedes traer personas que estén interesadas en representar nuestra marca o sea ser director de ciudad entonces hay una persona que te va a informar todos los beneficios del programa City to Forum los días martes y jueves bueno ya lo que mencionaba tenemos una campaña internacional ellos no lo hacen por Zoom sino por medio de su canal de YouTube digamos tenemos parte del ser liderazgo parte del ser personas invitadas y demás ahí está para que te suscriban están todos los canales de ellos para aquellas personas que posiblemente no están y puedan enterarse de toda la información recuerden que nosotros también estamos recibiendo unos correos periódicamente ya sea de YTC eso lo vas a encontrar en la oficina GDC o también en la página principal de GDC donde te aparece un formato de parte derecha tú lo puedes llenar y te va llegando pues periódicamente esa información y los correos oficiales de la compañía donde también te van a estar informando de ciertas informaciones y ¿qué más tenemos por acá? bueno listo te recuerda que nosotros ya no tenemos la información de los jueves y viernes en la unidad YTC están en pausa ¿sí? hasta esperar pues que todo lo que sea las mejoras y demás ¿no? para poderles brindar toda la información nueva sin embargo te puedes basar con toda esa información que tenemos aquí de hecho ya en los grupos está también compartido y ustedes puedan de pronto informarse mucho más bueno entonces no siendo más les agradecemos mucho por haber estado en este espacio muchas gracias por estar recuerden pues los espacios que tenemos de de todo lo que tenga que ver con la cooperativa todo lo que tenga que ver con informaciones adicionales estos espacios de martes y jueves siempre estar como informándose y colocando la acción entonces les deseamos una feliz semana chao Fede chao nos vemos el jueves gracias por estar gracias Gracias.